y así como iniciamos a través de lucha libres legóncio donde vamos inmediatamente con la cámara de nuestro compañero israel bala que está transmitiendo desde el ring donde vemos que inmediatamente nuestro compañero alberto enrique nos acompaña en esta lucha mano mano entre gales un duelo una rivalidad que van a dar para mucho de qué hablar no hay una compañía de israel bala como está enfocando con la cámara inmediatamente ahí vemos desde ese ángulo donde vemos que hará de abartado está siendo castigada lastimada acribillada por la misma gladys night y creo que esta lucha se la semana pasada creo que el odio y así vemos que patadas en cascada que le acabas de lanzar la nueva clarina y hasta la misma esfera de cuentacabellera porque no deja ni descansar la trae por todos los de los pastigues entre las sillas entre las gradas de esta arena crianteca vemos como ya arriba de arriba como la sigue castigando con esas palancas a los brazos ahí como la castiga entre las mismas cuerdas sigue destruyendo a manos de este que la escala de barato desde los inicios de esta primera caída y desde el inicio de esta caída donde vemos que muy agresivamente está golpeando la misma gladys night y creo que inmediatamente una dará de abartado totalmente castigada y creo que ha soltado el líquido rojo de parte de la frente de la misma de bar todos donde vemos que la misma gladys night sigue castigando una vez más y creo que este mano 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 sensacional que estamos viendo a través de la arena tonaltecas que no ha dejado ni respirar no vemos como la lleva el esquinero y el esquinero la lleva con ese que más mientras me la estás ese la este lazo que la deja tendida ahí en el esquinero esto que es Aradia Bartók ya está muy muy debilitando ya como ya lo mencionas ya está sangriándose ese líquido vital que es el ruido sanguíneo como sigue sigue castigándolo y ahí se mete hasta con el referencia que es la gladys night oye por primera vez estamos viendo a Aradia Bartók totalmente sangrando perdonado por primera vez y creo la persecución a Aradia Bartók responde a los castigos con ese raquetazo que le acaba de dar al mismo Gladys night y ahora sí creo que se ha volteado ha respondido a los golpes de Gladys night y creo que lo vuelve a golpear al mismo Gladys night cuidado que ahí se distrae un rato con el referee y esto lo aprovecha hasta que es Gladys night para nuevamente cometerla y llevársela ahí con este paquetito completo uno dos y solamente solamente a todos dos latidos estimado Dios Daniel esto aún sigue con vida esta que es Aradia Bartók impresionante lo que estamos viendo creo que totalmente cansada sudando el sudor de gota la misma Gladys Bartók donde vemos que ahora sí vemos que Gladys night sigue castigando se impone los castigos está respondiendo los castigos Aradia Bartók ahora sí inmediatamente creo que con fuerza de flaqueza ahora sí se está levantando ahora contra el mismo referee contra el mismo Gladys night creo que están viendo dos distintos sexos pero vemos que él está sangrando la misma luchadora Aradia Bartók cuidado que normalmente se está distrayendo se está dejando a un lado a la cabeza esta Gladys night para inundarse al referee en vez de seguirla se metiendo seguirla castigando se está distrayendo un poco se está distrayendo un poco se que es Aradia Bartók pero aquí hasta mismo Coscadito se mete con esta que es Aradia Bartók sí se está metiendo en esta lucha y creo que el reclamo de los aficionados creo que aquí hay más mudo que nada creo que estoy escuchando aficionados apoyando pues a Gladys night creo que contrariamente ¿no? creo que como ya lo menciono esta técnica que no es Aradia Bartók ya lo menciono mucha presidencia pero aquí aquí yo pienso que debe descargar la casta y la garra por su gente por su afición de las arenas de mantejas que la está apoyando esta lucha que es Aradia Bartók oye como la sigue acribillando la abuela a lastimar duramente con ese castigo el mismo Gladys night no tiene pospiedad de la misma luchadora y así la lleva a la misma lona y ahora sí busca las espaldas planas uno, dos, se resiste, lo bota al mismo Gladys night nuevamente por su primera ocasión rompe el castigo esta que es Aradia Bartók sobre Gladys night un luchador exótico que ya tiene varios años que está muy experimentado pero esperemos que Aradia Bartók reaccione y va a ser que le dé su merecido a este exótico oye claramente como tú lo comentes ojalá que responda a los castigos de Gladys night pero creo que le va a crear problemas a la luna Arabia Bartók por la sangre que le está escurriendo por la misma frente creo que no va a alcanzar a ver pues como golpear a su oponente hay que escuchar el grito de la visión de la gente como apoyan el grito de la ovación de Aradia, Aradia igual por momentos reacciones de este exótico de Bartók pero yo pienso que el ruido del niño que está derramando no la deja de acudir por momentos así que esto nuevamente llega por tercera ocasión al contrario solamente de dos estará Aradia Bartók no sé de dónde está sacando fuerzas de flaqueza para romper el castigo impresionante donde vemos que ahora sí la lanza de esquina a esquina y viene ahora sí se estrella se ha comido el esquinero patada que le suena una vez más Aradia Bartók la persecución entre los pasillos de la misma arena con Altecas ahora sí creo que esto se va a descontrolar impresionante lo que estamos viendo, pie de piedad y creo que la piedad no la tiene Aradia Bartók llega con patada, llega muy bien con patada, ya está la exhibida, ya está descontrando y creo que la va a llevar a las mismas sillas de este lugar entre los aficionados acabo de lanzar a la misma Aradia Bartók la misma Aradia Bartók por primera vez sangrando y creo que un mano a mano que está sacando chispas dos tiros diferentes, un mano a mano que ya está aportado desde la siguiente semana y ahora lo podemos ver totalmente mío para la selección 11 así que sigan disfrutándolo porque aquí solamente hay lucha libre en selección 11 y aquí vemos como Aradia Bartók se sigue castigando, ya lo sube a Dream y dice acá arriba vamos a luchar bien sí creo que si algo está buscando a Aradia Bartók le están limpiando pues la cara creo que tiene mucha sangre creo que has derramado mucha sangre a Aradia Bartók creo que está hundiendo mucho derrame de sangre está tratando de limpiarse porque la vista la ciega la luna sangre que estaba derramando a Aradia Bartók pero vamos a ver que la persecución de la luna Gladys Knight se ha alejado se ha alejado un poco donde vemos que Aradia Bartók va a buscar a Gladys Knight así es parece que no tiene la búsqueda y él se mete a los mismos vestidores vamos a ver con qué sorpresa puede salir porque ya sacó algún objeto para castigarlo sí creo que sí ahora sí vemos que Aradia Bartók lo tiene en persecución con esa lámpara que le va a soltar en la misma cabeza ahora sí creo que esto va a soltar guerra la lámpara que por primera vez estamos viendo que está utilizando una lámpara de lucha extrema y no le permite el pescadito creo que esto ya como ya nos haya se convertido ha sido una lucha sencilla ya se convertido en una lucha extrema y vamos ya la lámpara esta gran lámpara que podremos ver a quién se la van a destruir cuidado porque ya se está destruyendo esta que es Aradia Bartók sí creo que sí ahora sí creo que la lámpara ha sido retirada después de las consecuencias que pueden suceder y los motivos de esta lucha donde vemos que ahora sí el mismo Gladys Knight va a tratar de llevarla con TDT con TDT hacia la misma luna y ahora sí creo que esto puede ser la culminación de esta lucha está buscando algo importante y busca una silla para tratar de terminar esta lucha una de Bartók totalmente cansada, lastimada y que no se da cuenta de lo sucedido detrás de su espalda cuidado que ya la tiene sometida con ese tremendo sillazo que va a apropinar sobre el rostro esperemos y esto pueda reaccionar wow acaba de esquivar y que patada se comió el mismo sillazo Gladys Knight creo que ahora sí momentos previos vamos a ver que va a sonar esa silla croncheo para la misma Gladys Knight que lo han soltado con ese tremendo sillazo tremendo sillazo con el rostro de la Gladys Knight ya esta Aradia Bartók y cuidadito porque esta recta le puede tocar porque ya se metió ya le quitó esa silla pero la lámpara la lámpara por ahí sigue escondida esperemos y la pueda utilizar y se la pueda estrellar porque aquí la sigue castigando esta que es Aradia Bartók creo que ya está derramando también sangre esta que es la Gladys Knight porque ya la está muriendo el rostro está muriendo la cabeza esta que es Aradia Bartók si creo que si ahora si vemos que le ha invierto la misma frente creo que ya están empate los dos con la misma frente abierta creo que vemos a una una Aradia Bartók totalmente enloquecida con la demencia que trae por parte de ella que ahora vamos a ver como golpea al mismo Gladys Knight que lo jala de los mismos pelos y creo que hoy vamos a ver que a la mejor Aradia Bartók ya está cansada hasta que la Gladys Knight lo lleva de esquinero un esquinero va y lo persigue lo persiga lo persiga lo persiga con ese temendo lazo que le va a caer a medias del rin si creo que la sensación se siente por parte de ella como ha castigado pues al mismo Gladys Knight ahora si vamos a ver como lo va a arrastrar de los mismos pelos por toda la misma arena arena tonalteca desde el medio rin y creo que ese cabezazo duramente que le acaba de dar el mismo la misma Aradia Bartók ahora mismo Gladys Knight y parece que la sigue castigando uno sigue mordiendo la frente le sigue encajando el colmillo no se si ya le rompó la máscara pero la sigue castigando ya estamos seguros de así se puede parece que hay una arena tonalteca que está apoyando a Aradia Bartók creo que si ahí vamos inmediatamente como lo resorte entre las cuerdas una vez más buscando ahora si lo que va a ser el simbombazo hacia la misma lona ahí lo azota ese puente olímpico que lo va a llevar a Aradia Bartók pero creo que las complicaciones del conteo de tres creo que no estaban totalmente de acuerdo hacia una Gladys Knight creo que no fue suficiente castigo muy aplicado porque rápidamente solamente un conteo rompe castigo y nuevamente se lo vuelve a llevar ahí empaquetito una dos y solamente dos segundos mi estimado Dios dañe esta lucha ya está cardíaca no sabes para dónde para dónde irte para Aradia Bartók Gladys Knight esto ya está poniendo bueno y candente ahí vemos el impulso cómo lo lleva creo que se está resistiendo Gladys Knight lo trata de llevar hasta las espaldas planas uno dos y casi creo que pescadito está con el mismo el refri pescadito está con el mismo Gladys Knight dónde está el billete de 50 que le dieron al mismo pescadito creo que fueron dos de 40 no dos de 20 40 pesos ahí para este refri pescadito no está contando muy lento este refri inepto ya vemos ahora sí que comparte de quién está quién le dio más le digo si me das el doble y yo te doy más parece que no lo adivinó sacamos tremendo castigo sobre Aradia Bartók y ahora sí esto puede la consecuencia la conclusión de esta lucha por un momento interior se venía a terminar esta lucha y creo que se resiste creo que ambos están resistiéndose al terminar esta lucha creo que el odio entre ambos se está viendo sobre este ring y creo que personal se ha convertido vemos la esquiva una vez más tremendo derechazo lo vuelve a esquivar en una Gladys Knight y creo que le tiene la pata creo que esto ha sido faul pero el pescadito está muy confundido está confundido si fue faul o no fue faul cuidadito que va a ser y aquí le da la victoria a Gladys Knight oye le está dando la victoria a la misma Gladys Knight que está comentando está dando oficialmente que fue faul en esta lucha y le da la victoria al mismo Gladys Knight pero los adicionados están comentando pues cosas comentamos aquí nosotros que están incontentos contentos sobre esta lucha muchos querían ver ganadora de esta lucha Aradia Bartók y creo que Gladys Knight es la ganadora de esta lucha vamos a escuchar palabras de Aradia Bartók les musicalmente es lo que es muy franc section por sí sobre esta lucha y dice que su parte es muy blusa y no les Valentó Chinois Christine Rebello Francesco ấn se Mira, hay donera de San Juan de Dios, me acoblaste, y si no te lo he dicho, si mi semente το Goblo is now, termina malo, no te las nie me machetan que esto no se queda así Queres del público, una querida aña Serlo, esta plena aña Serlo, queridos de Dolores ¿Tenís una querida más, sí o no? Sí ¿Tenís una querida más, sí o no? Sí ¿Tenís una querida más, sí o no? Sí 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 Díganme No está con eso mamacita Sí Pero Gladys no hay receta a que cualquiera debe ser para el cabrón mamacita Nos vamos a dar la mano y no hay un rift Vámonos para afuera a darnos la mano derecha Wow, wow, se ha descontrolado Donde habíamos que ahora sí esto se va fuera de la misma arena, eh Así lo comentó Gladys y se están yendo hasta fuera de la misma arena Ahora sí, vamos a ver qué sucedió Vamos a ver qué sucedió porque esto ya está descontrolado ya se fue más allá de lo profesional ya se van a dar con todo pero afuera de la misma arena Así que vamos a ver qué está pasando porque ya se van a dar con todo Creo que a media de la calle van a pegar a todos los automóviles y aquí se están dando con todo Yo creo que sí, creo que escuchamos todavía palabras y comentarios ¡Córrale perra por favor! ¡Córrale perra por favor! ¡Córrale perra por favor! ¡Esta es una muestra mamacita! ¡Córrale perra por favor! 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 Sí, sí. que va a terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuidado a verte a Enrique a través de Lucha Luego es el 11 y que nos acompañen más porque hay más contenido. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y porque esto no termina esperamos una lucha super estelar.